Es la nueva ola En la aurora de su piel me va a enloquecer Su belleza de mujer me dio Su dulce poder brilla por el amanecer Su esencia de mujer me dio Bonita entre las olas es más fina Su elegancia no la defina Me encanta toda su gracia gracias a la vida Que yo la vi y como quiera se vacila El baile de esa lareta es una fiera Captivante, pero hay un dilema de casa Fue caso enamorante de ella Cama que brilla, es una estrella No sé lo que tú quieres de mí Pero hay algo en ti que me llevas y asiste Que ya no puedo más disimular Este sentimiento que llevo por ti De que no dejaste de pensar en ti Oh no En la aurora de su piel me va a enloquecer Su belleza de mujer me dio Su dulce poder brilla por el amanecer Su esencia de mujer me dio En la aurora de su piel me va a enloquecer Tú pa' ver, tú pa' ver, tú pa' ver Es así como imagino a esa mujer Mami chula que bien se ve Tú pa' ver, tú pa' ver, tú pa' ver Es así como yo te lo diré Esa mami chula que bien se ve Paso la baila, la voz de clena En pleno vuelo, me entremezco Y me da todo lo que me merezco Porque eso es un freco I'm a fresh, she has to see a sexuality To finally find one with her with her sexuality She can get the best of me Yeah Ella brilla como nunca la sirena de la noche La aurora de su piel me va a enloquecer Su belleza de mujer me dio Me cantivo la sirena de la noche Su dulce poder brilla por el amanecer Su esencia de mujer me dio Oh, 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 oh Ven, si no he dejado de pensar en ti Desde la primera vez que yo te vi Eres el tesoro de mi corazón Te quiero yo Si yo me muero por tenerte aquí Te quiero darte lo mejor de mí Tira la razón de quien existe ¡Gracias por ver el video!